¡Ay! ¡Más Santiago te va, David! 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 Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir Está sola y viejita, rogándole adiós por mí Espérame madre bella, muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena, que de su alta ha trabajado A darme la libertad, que con dolor le pedí Para que no sufras más, y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre hasta que se muere, ella por mí sufre mucho Y yo sé, ¿quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? Y esto me lo dijo el Quique Como está el sabor del corazón Vivirte la merced, dame tu ayuda Vivirte la merced, dame tu ayuda Qué linda es la libertad, no es la prisión de mi cuerpo Madre te puedo jurar, que ambicioso volveré que va Vivirte la merced, dame tu ayuda Vivirte la merced, dame tu ayuda Madre mía yo te lloro, y quiero estar a tu lado A la patrón al imploro, y a mi pena la he pagado Vivirte la merced, dame tu ayuda La 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 la, dirjente la vencí Dame tu ayuda ¡Sí! ¡Vaya por un mal pensamiento! Y de nuevo, el nuevo Buenas noches